bienvenido una vez más a nuestro canal familia cubana en barcelona y hoy hemos vuelto a coger la calle y estamos en uno de los museos más emblemáticos de barcelona un museo de colección de coleccionista donde podemos ver diferentes colecciones nuestro recorrido empieza por el patio o vergel del museo de frederick mares cuenta con un patio lleno de naranjas y rodeado de esos portales es un espacio especial agradable sobre todo en los días de buen tiempo en este patio tranquilo del barrio gótico de barcelona encontrarías un pequeño bar restaurante llamado café de verano café del estivo así que podrás beber y comer algo en su terraza la fuente que pueden ver en estos momentos tiene un surtidor donde el día del corpus se celebra la tradicional fiesta de locumbaya frederick mares fundador de este museo era un escultor historiador y profesor un coleccionista nato que se dedicó toda su vida a hacer colecciones las colecciones más importantes que hoy día se conoce es uno de los museos de escultura más importantes del país contiene una de las colecciones más importantes de esculturas españolas del siglo 12 al siglo 19 está ubicado el museo frederick mares en un antiguo palacio de la inquisición en el distrito del barrio gótico justo detrás de la catedral la idea del museo nació en el año 1944 cuando mares realizó una exposición de gran parte de su colección la muestra incluía diversos objetos como algunas muestras de esculturas medievales mares prometió entonces donar su colección a la ciudad en el año 1946 se inauguró la primera sede del museo instalada en su primer piso en la calle conste de barcelona el museo fue inaugurado oficialmente en el año 1948 inicialmente sólo contaba con cuatro salas mares no abandonó la posición de coleccionar y el edificio fue ampliándose con nuevas salas hasta el año 1970 en el que el museo adquiere el volumen actual hagamos la entrada triunfar al museo y miremos un poco detalladamente sobre las colecciones de mares para poder continuar con las principales obras más destacadas del maestro sigamos con la familia cubana en barcelona a recorrer el museo gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Con la familia cubana. Y subiendo las escaleras nos dirigimos a la otra área, al área del gabinete del coleccionista. En la sección del gabinete del coleccionista, compuesta por 17 salas temáticas de exposición en miles de objetos de la vida cotidiana, que son el testimonio de la vida cotidiana, que son el testimonio de las formas de vida y costumbres del pasado, abanicos, relicarios, fotografías, relojes, juguetes, peines, pipas, automatas y muchas otras cosas más. La sala del gabinete del gabinete del gabinete del gabinete del gabinete del gabinete del coleccionista es un conjunto de salas que rinde homenaje al pequeño arte cotidiano, el que recibe el nombre de las antiguas arcas de curiosidades. Aquellas colecciones privadas eran ricas en ingenios técnicas, tales como los relojes, piezas de astronomía y navegación. Con el paso del tiempo, se ampliaron a cualquier objeto pequeño bien hecho, que da testimonio a aquella época, pero que ahora inevitablemente tenemos que verlos como curiosidades. Del pasado el museo tiene muchos objetos de este tipo y pertenecieron sobre todo a particulares del siglo XIX, y es una de las selecciones más interesantes del museo. Hay nombres que no dejen de quedar en el olvido. El escultor modernista más impresionante de este movimiento, si en una pregunta te preguntara quiénes son los artistas más representativos del modernismo catalán, todos responderían a la vez en el mismo nombre, Antonio Gaudí. Seguro que algún espabilado metería a Puig y Kadhafar o a Montanel, posiblemente porque la calle le pille cerca. Se cae en el error de pensar que toda Barcelona se condensa en el trencadis de la Casa Bayó o de la grandiosa Sagrada Familia. Ya ni hablemos de otras menos curiosidades, pero igual de brillantes como el Palau Güell o en la cripta de la Colonia Güell. Siendo Frederic Marés uno de los coleccionistas más antiguos y mejores de la época. Obteniendo tantas distinciones como premios. Como por ejemplo, el primer premio del concurso nacional de escultura en el año 1924. La gran cruz de la orden de Alfonso V, el sabio, en el año 1951. En el año 1982, premiado con la Creu de San Jordi, de la Generalidad de Cataluña. En el año 1983, premio nacional de Bellas Artes. Académico de la Escuela de San Jorge de Barcelona. Hijo predilecto de Portbou, director de la Escuela de San Jorge y de la Lonja de Barcelona. Académico de la Escuela de San Fernando de Madrid. Sigamos con la familia cubana haciendo un recorrido por este hermoso museo de coleccionistas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Pueden guardarla para continuar con la visita otro día. La entrada será válida en los próximos seis meses siguientes. También existe la ocasión de hacer visitas guiadas que se hacen fundamentalmente en grupos de hasta 25 personas y mínimo 10 personas. Según las curiosidades, se dice que Frédéric Marés tenía una biblioteca en la última planta del edificio, donde le denominaban el santuario del artista, donde pasaba largas horas inesperadas. En dicha biblioteca recibía sus visitas y meditaba sobre todo tipo de esculturas religiosas, tema que le apasionaba tanto que recorrió toda la geografía del país para coleccionar sus obras favoritas. Durante la guerra civil, protegió con sus uñas y dientes el patrimonio artístico catalán. De hecho, tras el conflicto, lideró la restauración de la basílica de Santa María del Mal, entre otros. Bueno, como podéis ver, nos encontramos ahora mismo en la biblioteca de Marés, donde aún existen sus libros, sus colecciones, que las rodean completamente. Verán cada lado una de las mejores colecciones que tiene el museo. Y así, de esta forma, nos despedimos de ustedes, familia cubana en Barcelona. Y recuerden que la entrada es gratis el primer domingo del mes, de 11 de la mañana a 8 de la noche. Los domingos a la tarde, a partir de las 3 de la tarde, es gratis. La dirección no se olvide, está en Plaza San Iú, 5-6, Barrio Gótico, en Ciudadera Bella. Recuerda que puede coger el metro, línea metropolitana, la línea 4, ya un me primé, amarilla, la línea 3, liceo verde, la línea L1, Urquinaona, la roja. Y también puede coger los bus, como es la 45, 120, la V15, la V17 y el bus turístico rojo. Recuerde, la parada, Barrio Gótico. Y recuerde que el museo abre de martes a sábado, de 10 a 7 de la noche. Y los domingos y festivos, de 11 a 8 de la noche. Lunes cerrado. Recuerde, la entrada es solo 4 euros con 20 centavos. Entrada reducida, 2.40. No se olvide, nuestro canal, Familia Cubana en Barcelona. Y recuerde, suscríbesse, dale like y la campanita. Y sobre todo, comparta, comparta para que nos conozcan y sepas quiénes somos. Una vez más, recuerde nuestro canal, Familia Cubana en Barcelona. Seguimos haciendo reportajes y videos. Para que sepas, para que te informe, no te olvides, suscribirte. Para que podamos seguir haciendo videos. Y recuerda, siempre recuerda, suscríbete y dale like. Hasta la próxima. No te olvides de nosotros, Familia Cubana en Barcelona. Nuestro canal en YouTube. Hasta la próxima. ¡Suscríbete y dale like! ¡Suscríbete y dale like! ¡Suscríbete y dale like! ¡Suscríbete y dale like!